El chef tabasqueño Alfonso Castañeda señaló que le gusta provocar reacciones y sensaciones de varios niveles en la gente, por lo que hizo del chocolate entretenimiento para adultos. Al fusionar este producto procedente del cacao con ron, el chef busca que la gente simplemente disfrute del momento. Se trataba de sentirnos muy bien, de sentirnos a gusto, de no tirarle tanto rollo a la gente, sino provocar en ellos que la pasaran bien, que se sintieran relajados. Estamos hablando de un entretenimiento para adultos, por así decirlo. O sea, ya una cosa ya más, o sea, porque no en cualquier lugar encuentras tabaco, encuentras ron y encuentras chocolate, ¿no? El tema del tabaco para provocar otra reacción u otra sensación a nivel nasal y que la gente se olvidara un poco del tema de postre, ¿sabes? O sea, siempre dices chocolate y es postre. Entonces, ahora no. Ahora había un poco de tabaco y era ese lado prohibitivo de, es que hay un poco de tabaco. La cata involucra tres rones de diferentes edades, un puro y tres chocolates preparados con cacao e ingredientes típicos de tabasco. La elección del primer ron de La Habana, cinco años, es que era un ron que siempre estaba en casa, ¿no? Entonces, es un chocolate que se le pone para el maridaje, un chocolate con naranja agria, muy de la región. En el segundo utilizamos un ron de 10 años, que era el Matusalem, que es un ron a mí que me gusta porque es un ron serio, y cerramos con un ron que me encanta, que es el Zacapa de 12 años, con un chocolate que hace una chocolatera local, que es de la Hacienda Jesús María de Chocolates Cacep. Alfonso Castañeda invita así a aventurarse y a no tener miedo de combinar el chocolate con la bebida de su elección, sino a permitirse otras sensaciones, probar y encantarse. El chocolate es el pretexto, o sea, y le ponemos lo que quieras, porque si por ejemplo, cuando lo hicimos con vinos blancos, obviamente utilizamos vinos blancos que hubieran tenido una fermentación maloláctica para que tuvieran esas notas de mantequilla y lácteos, entonces pues obviamente utilizamos chocolate con leche y chocolate blanco, y ¿qué crees? le fue maravilloso. Entonces, lo que yo hago es romper un poquito el paradigma de que sabes qué, es esto con esto siempre. Ah, bueno, ¿y qué pasa si me salgo un poquito? No, 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 lo estás haciendo mal. Con información de Rocío Guzmán e imágenes de Estefanía Lanís, enviadas, Notimex.